muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que el airdrop semanal de free fire así mi gente como saben este airdrop que saco todos los fines de semana con todos los lunes perdón con lo que tendré siendo pues todos los eventos que van a estar llegando para lo que tendré siendo pues esta semana que una vez les digo que todos los eventos que van a estar llegando en esta semana tiene una pinta increíblemente genial bastante chida e interesante todo lo que se ha estado filtrando que va a estar llegando en estos próximos días sea bastante bueno y ya les voy a estar enseñando en este vídeo todo lo que garena va a estar trayendo a continuación espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues y mi gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que está haciendo pues todo lo que se ha estado filtrando que garena está trayendo para lo que vendré siendo pues esta semana tanto los eventos gratis como los eventos de diamantes que ya les voy a hacer mostrando a continuación pero antes que nada mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es mi gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si pueden venir a seguir apoyar que la verdad los vídeos y todo lo que subo está bastante genial y entretenido y ahora si vamos a ir mi gente con lo que están haciendo pues estos eventos a continuación vale gente entonces bueno en la parte de por acá tendríamos lo que están haciendo pues nada más y nada menos que los premios gratis vale gente los que podemos estar reclamando en esta semana como pueden ver esta semana ya sería la última semana del evento de exterminio ya para dar inicio lo que están haciendo pues la colaboración de free fabric que es blue lock y por aquí pueden estar viendo los premios que van a ser disponibles ya en esta última semana aquí pueden estar viendo entonces lo que tendrían siendo pues esos que se van a estar habilitando en estos próximos días como lo que tendrían siendo pues bueno carrera por sobrevivir y bueno esos que ya están habilitados y se pueden reclamar hasta los próximos días que la verdad pues está bastante genial vale gente por acá pueden reclamar esos premios y todavía no los han reclamado que la verdad pues que están bastante chidos y muy muy geniales vale gente esos serían los premios aquí los pueden observar de lo que tendrían siendo pues el evento de exterminio y lo que tendrían siendo pues esta animación que también la pueden ver en youtube si quieren y todo vale gente también está disponible hasta esta semana lo que tendrían siendo pues la interfaz del evento de exterminio aquí la pueden ver para reclamar todas esas recompensas que como pueden ver ya podemos reclamar en la parte de por acá esta granada vale gente de cabeza cabeza de de calabaza si no estoy mal ahí la pueden ver por acá también lo que tendrían siendo la cuestión de las misiones diarias para reclamar estos tokens de fantasma y con ellos también hacer por acá efectivo el intercambio de estos premios que pueden ver y todo esto relacionado también nuevamente a halloween y a los muertos que como les decía ya sería la última semana para poder reclamar todas esas recompensas y que lo personal me parece que no está nada mal me parece que de hecho está bastante genial y muy muy bueno y ya sería la última semana con todos esos eventos vale gente relacionados a el día de los muertos y halloween que la verdad está bastante chido vale gente también como les decía ya a partir de esta semana y muy probablemente también la siguiente vamos a tener entonces la colaboración con bluelock y ahora sí ya pasaríamos a los eventos diamantes a continuación vale y pues bueno mi gente aquí la pueden estar observando están diciendo pues la posible agenda semanal aquí la pueden estar viendo por encima que la verdad puede haciéndola por encima es una agenda semanal bastante genial bastante chida e interesante pero vamos a analizarla día por día o evento por evento a ver qué cosas van a estar llegando vale que haciéndola por encima tiene una pinta bastante genial chida interesante pero vamos a analizarla día por día o evento por evento a ver cuáles van a ser las cosas que van a estar llegando vale gente entonces comenzamos con el día mierda digo perdón el día miércoles aquí lo pueden estar viendo que se ha estado filtrando pues nada más y nada menos que está la delta de la coloración de free fire x américa aquí la pueden ver esta águila del américa y la parte de por acá lo que está haciendo pues este emoto o esta animación también de lo que está haciendo pues esta misma la delta vale gente se ha estado filtrando que arena podría estar regresando cositas de américa solamente sobre todo relacionado a lo que está haciendo pues obviamente la colaboración de free fire x blue lock que como saben inicia lo que está haciendo pues esta próxima semana esta colaboración y para lo que está haciendo pues esta colaboración al parecer que arena no suele estar traiendo pues lo de blue lock sino que pues muy probablemente va a estar teniendo también cositas relacionadas a colaboraciones de fútbol como la de la américa que ya ha llegado con anterioridad y que la verdad es que tiene una pinta muy 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 buena y pues nada aquí pueden estar viendo los premios que se han estado filtrando está a la delta de la américa que ya estuvo llegando hace un tiempo estaría regresando la verdad una skin y un emoté muy muy bacano y pues posiblemente la veamos dentro muy pronto antes de continuar créditos también a carlos andrés flor alvarado que fue la persona que me ayudó a hacer esta agenda todos los créditos para él y les dije mi gente vamos con lo que está haciendo pues el día jueves que también cosas relacionadas a lo que está haciendo pues en la américa en motel lo que está haciendo pues en la américa también de la guila de la américa y lo que está haciendo pues esta skin de por acá también en la américa la gente se ha estado filtrando que estaría regresando cositas de lo que está haciendo pues esta colaboración que la verdad pues está bastante bastante interesante las cosas que estuvieron llegando en su momento fueron muy buenas esta colaboración la verdad en su momento también fue bastante chimbita y bueno se dice que estaría regresando entonces muchas muchas cosas de esta colaboración que la verdad fue bastante genial y pues bueno en caso de que regrese esta skin de aquí y lo que viene siendo pues el emoté muy probablemente lleguen en lo que viene siendo pues el evento de ruleta mágica que no está nada mal vale gente lo tenemos el día viernes se ha filtrado vale gente sobre todo para la región de Brasil que Garena podría estar trayendo lo que viene siendo pues esta skin de la Free Fire World Series es que muy posiblemente dentro de lo que viene siendo pues la próxima semana esté iniciando como tal lo que viene siendo pues el evento mundial de lo que viene siendo pues la Free Fire World Series que como saben pues es un mundial que se está llevando a cabo pues por parte de Garena para lo que viene siendo pues los mejores jugadores y pues nada aquí pueden ver lo que viene siendo pues la skin de lo que viene siendo pues este evento de la Free Fire World Series que la verdad está bastante chimbita y posiblemente Garena lo podría estar trayendo en estos próximos días vale gente en lo que viene siendo pues la región de Brasil se ha estado filtrando que estaría llegando completamente gratis aquí pueden estar viendo la agenda de Brasil en la que se muestra esta skin y como pueden ver por acá dice que va a ser una skin completamente gratis aquí la pueden estar observando que la verdad pues tiene una pinta bastante genial y posiblemente también llegue a entrar muy pronto para nuestra región que la verdad es que tiene una pinta muy muy bacana vale gente otra de las cosas que se ve aquí en lo que viene siendo pues esta estas filtraciones vale gente vendría siendo nada más y nada menos que la cuestión vale gente que el regreso de la EP40 evolutiva esto se ha estado filtrando para lo que tendría siendo pues las regiones vale gente muy posiblemente pues de de lo que tendría siendo pues la región de Brasil solamente sin embargo se dice que muy posiblemente también estaría regresando lo que tendría siendo pues para nuestra región vale gente igualmente pues ya veremos en lo que tendría siendo pues los próximos días la verdad es una es un evento bastante bueno en lo que tendría siendo por ruleta mágica y posiblemente en estos próximos días también regresen la EP40 a corralotea por nuestra región no se ha confirmado pero ya veremos si se termina confirmando vale gente continuamos el día sábado con lo que tendría siendo pues ruleta de tokens aquí pueden estar viendo lo que tendría siendo pues la skin ya de blue lock de nagui que la verdad pues está perdón de izagi esta es la izagi la verdad es una skin muy buena ya se ha filtrado también lo que tendría siendo pues esas skins que van a estar llegando en el mes de noviembre y pues nada muy probablemente en estos días ya garena traiga lo que tendría siendo pues esas skins en el juego y pues muy posiblemente esta llegue en ruleta de tokens que últimamente ha sido como el evento en el cual garena ha traído la mayoría de eventos ahí pueden estar viendo la skin de izagi que tiene una pinta muy muy bacana muy muy chimbita posiblemente la veamos dentro de mi pronto vale gente continuamos el día sábado con lo que tendría siendo pues posiblemente la llegaran de esta fama con la skin de lo que tendría siendo pues blue lock o también la vector de igual manera con la skin de blue lock vale gente estas skins de la colaboración con blue lock que como les decía la colaboración de blue lock muy seguramente llegan estos próximos días y pues obviamente con esta colaboración estaría llegando también lo que tendría siendo pues skins como la skin de arma y diferentes premios y cosas por el estilo que la verdad es que tienen muy buena pinta entonces aquí pueden estar viendo la vector y lo que tendría siendo pues esta skin de famas relacionadas a blue lock que la verdad me parece que son muy muy buenas y aquí pueden ver bueno más cosas como para el glue y todo este tipo de cosas que la verdad es que se ven bastante geniales e interesantes y ya menos no sabes que opinan y que piensan en los comentarios solo que solo lo que tendría siendo pues las skins y todos estos premios vale gente continuamos ya por último lo que tendría siendo pues el día lunes que estará llegando torre de tokens aquí pueden estar viendo muy posiblemente ya con lo que tendría siendo pues la skin de nagi vale gente aquí la pueden estar viendo la skin de nagi que es prácticamente la misma que izagi solo que obviamente cambia el pelo igual como tal dentro del anime son distintos personajes pero pues aquí pueden estar viendo lo que tendría siendo pues la skin que la verdad tiene una pinta también muy buena muy bacana y posiblemente llegue en torre de tokens vale gente entonces aquí pueden estarlas viendo ambas skins tanto de nagi y izagi y toda esta colaboración con blue lock me parece que está bastante genial y muy muy chido y obviamente no solamente estaré llegando las skins sino también emotes y diferentes cosas relacionadas algo que tendría siendo pues esta colaboración que la verdad es que tiene una pinta increíblemente épica se ve que va a estar muy buena y muy bacana y pues ya básicamente están en dirección de la agenda díganme ustedes que opinan y que piensan en los comentarios mi gente les gustó o no les gustó y nos vemos en un próximo vídeo chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que vayan haciendo en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao un saludo un saludo un saludo un saludo Bastard in my body